Durante la pasada asamblea que realizó el Sindicato Único de Trabajadores por la Educación del Valle SUTEP, se dio a conocer una presunta corrupción en el manejo de los recursos, indicando que mediante una auditoría se encontraron hallazgos administrativos por los cuales pidieron la expulsión del sindicato a los educadores Luz Carime Gómez, Heriberto Díaz Cuarán, fiscal del SUTEP departamental, Guillermo Ordóñez, expresidente del SUTEP departamental, Jesús María Angulo, tesorero del SUTEP departamental y Eufemia Mosquera, expresidenta del SUTEP departamental. Ante estos hechos, la presidenta Eufemia Mosquera dijo que todo es totalmente falso, pues se trata de una persecución política, pues tanto ella como los otros nombrados han actuado bajo las normas sin apropiarse de recursos de la educación. En una asamblea amañada, donde estuvo viciado absolutamente todo el proceso, donde no se dejó hablar ni siquiera por cinco minutos y se desestimaron las pruebas que se vienen manejando desde hace días reales, de lo que ha venido pasando en el SUTEP. La asamblea, en una decisión decidida, en una decisión amañada, totalmente viciada, toma esa decisión de expulsión con base en una auditoría de forma directa que hace el presidente de la organización sindical y los ocho que lo acompañan con una empresa escogida por ellos. Auditoría amañada que no arroja que hay mal, que hay robo, que hay una cosa, que hay la otra, porque entre otras cosas ya hay dos balances firmados por el revisor fiscal, que es la máxima autoridad de la asamblea en materia financiera, firmados por el revisor fiscal y firmados por el fiscal, la asamblea toma ese tipo de decisiones que no están en firme, que tienen que seguir su proceso y seguir el tema de los estados judiciales. No hay una acusación formal, no hay una denuncia en fiscalía, lo que tengo que decirle a la comunidad es que Buenaventura, los dirigentes de Buenaventura vienen siendo perseguidos desde ya hace mucho rato por la mayoría que existe en el SUTEP departamental. Agregó que es una jugada que se le está haciendo para que desistan de la organización, pero ya se tomaron las acciones necesarias para esclarecer estos hechos. Por el momento, mientras se aclara el proceso, los funcionarios fueron expulsados de sus cargos.